Hasta el momento, Andy Benavides no se ha pronunciado al respecto sobre la detención de su esposo. Este miércoles 6 de julio, las autoridades aprendieron a Octavio N., esposo de la creadora de contenido Andy Benavides, por la presunta agresión a un médico cirujano del municipio de San Pedro Garza García. De acuerdo con la policía San Petrina, el imputado de 50 años habría amenazado y agredido a un doctor en la calle Calzada San Pedro, en su cruce con la calle Río Sena, en la colonia del Valle. Según las investigaciones, la presunta víctima se dirigió al sótano 3 del hospital Cristes Muguerza, lugar donde labora para abordar su vehículo. Sin embargo, durante el trayecto, el cirujano refiere que una persona vestida de negro se acercó a él, portando un palo y un objeto para dar descargas eléctricas. El agresor le habría apuntado con dicho objeto al pecho, haciendo que el médico cayera al suelo, momento que aprovechó el atacante para, presuntamente, patearlo. No obstante, la víctima logró huir y pudo ponerse en contacto con las autoridades locales. Las autoridades lograron la detención del supuesto victimario, quien sería Octavio N., para ponerlo a disposición del Ministerio Público. Cabe resaltar que el imputado es hijo de Octavio L., quien es un famoso líder de un grupo delictivo de Tamaulipas y que también fue arrestado el pasado 5 de julio por, presuntamente, privar de la vida a dos personas. Tras la captura de Octavio L., un grupo de personas bloquearon la carretera Victoria-Monterrey para exigir su liberación. Se cree que los manifestantes son integrantes del grupo delictivo del padre de Octavio N. Hasta el momento, Andy Benavides no se ha pronunciado al respecto del arresto de sus familiares. Sin embargo, la influencer subió una imagen que podría ser alusiva a la situación que está viviendo. Cuando la vida se pone difícil, es fácil enfocarse en las cosas malas si olvidamos las cosas buenas que nos regala Dios. Pero él nos ha bendecido en formas que a menudo pasamos por alto, compartió la joven en una historia de Instagram.